De aquí, señorita, el patrón le manda estas flores, muchas felicidades, muchas felicidades, quiere el patrón que sepa que es usted la persona que ama de esta vida, que es la persona que da su vida por usted, muchas felicidades y que tenga una bonita tarde, señorita Yagelín, y que sepa que el patrón la quiere demasiado, señorita, felicidades. ¡Pueso! 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 Y tu novio, se llama José, ¿le conoces? ¡Es Gonzalo! ¡Gracias! 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 ¡Bes! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes con ese ramo que te mandaron? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fue una sorpresa para ti! ¡Te sorprendiste! ¡No! ¿Viene disfrazado? ¡No, no sé! ¿Viene disfrazado? ¿Pero tu novio fue que te las mandó? ¡El novio! ¡Fue el novio! ¡Mándale un saludito! ¡Mándale un saludito a tu novia! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡La sorpresa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!